Jesús lo venció, y el enemigo ya vencido está. Amén. ¿Quién es el enemigo? El diablo. Y el diablo está ahí escuchando. Aleluya. Y está que se retuerce. Y está que dice, ¿por qué cantas así? Canto así porque el enemigo está vencido. Diablo, tú estás vencido. Usted dígale también así, diablo, tú estás vencido. ¿Quién vive? Aleluya. Así como conversa con Dios también, conversa con el diablo. Diga, ¿sabes qué, diablo? Tú estás vencido. Y te apartas de mí. Y te reprendo porque Jesús dice que te eche fuera, que te reprenda. Y lo reprende. Cada vez que sale de su casa, ora un momentito y te reprendo, diablo. Sal de mis caminos. Y lo reprende. Y le va a ir bien. ¿Quién vive? Ya. Porque el enemigo ya está vencido. Usted confía en Dios. El enemigo vencido está. Ahora los semanas vamos a pasar por ahí con los sobres que se llaman votos de agradecimiento. ¿Quiere hacer un voto? Hágalo. Pasen por ahí los semanas. Glora al Señor. Aleluya. Glora al Señor. Aleluya. Ahí pase. ¿Quiere hacer un voto? Hágalo. Si voto se hace de 10 soles, de 20, 50, 100, 200, mil, dos mil. Lo que usted quiera hacer. ¿Ya? Y eso es para la ofrenda de Dios, para la obra de Dios. Amén. Aquí es ofrenda. Una parte se invierte para locales. Ahora estamos trabajando en Pisco. Ahí ya pusieron la antena. Ya está la antena ya. Falta que llegue el transmisor. Lo van a traer de Chile. Una vez que llegue el transmisor, una semana lo colocan y al aire la voz de salvación en Pisco, Ica y todos sus lugares. Entonces, en el dial 580, el amplitud, muy alto nos andaba el dial de repente. Vamos a orar para que el ministerio nos cambie de... Y nos ponga un poquito más bajo. Entonces, la antena sube más y las ondas botan más. ¿Ya? Acá, por ejemplo, 770, buen dial. 800, buen dial. Pero 15, 30 es un dial alto. Es un dial alto, pero la antena no es tan alta. De acuerdo al dial, es la antena. La de Lima, de cadena de la división, en los 90 y... En los 780, 780. Aquí en Chiclave tenemos 770. En Lima tenemos 780 por ahí van. ¿Cuánto es esa antena? 90 metros de altura. ¿Cuánto es la antena en Pisco? 60 metros. Porque el dial es 15, 30. Entonces, la antena va bajita, buen. Entonces, la llegada no es tan lejos. Sí llega, de llegar sí llega. Pero con la antena más grande, entra a lugares donde la otra no entra, buen. ¿Quién vive? Así de sencillo. Y entonces, vamos a orar para que el Ministerio de Transporte nos cambie de dial. Pero primero vamos a instalarla. Y ponerla en prueba, tiene un año de prueba. Después de la prueba, va el Ministerio, ve todo, todo. Si está bien, la radio sigue saliendo. Está mal, tenemos que arreglar lo que está mal. Así de sencillo. ¿Quién vive? Aleluya. Y gracias a Dios, pues, las emisoras, todas están bajo la autoridad. La misma iglesia. Ya. La misma iglesia está controlada por la Suná. Nosotros damos cuenta cada mes a la Suná. Y cada año también. No se da cuenta cada mes, sino cada año se da cuenta del año general. A la Suná y al Ministerio de Transportes. Al Ministerio de Transportes no es por la iglesia, sino por las emisoras. Ahorita hay tres emisoras. De esas tres emisoras hay que dar tasa. De cómo se financió esas tres emisoras. Qué programación tenemos. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Así es, así son las cosas. Vamos, ahora ya pasaron con los votos, ¿no? Vamos ahora por los votos. Ahora se... Oramos por los enfermos. Y nos vamos ya. Aleluya. Vamos a orar por los votos. Vamos a orar por los votos. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo del Espíritu Santo. Y mi Dios. Gracias. Gracias.